Hola chicos, buenos días. Muy buenos días. Estabas en el estado de Alabama. Pues aquí hubo un accidente. Algo... O sea, algo pesado. Miren, este palucrado, un troque. Tiene minutitos, esto acaba de pasar. Esto acaba de pasar, no hace mucho. Miren, ahí está el troque. Miren, está muerto ahí. Una persona está tapado completamente el troque. Eso quiere decir que ahí hay un muerto. La carga se le vino, se le fue hacia enfrente la carga. Va a estar cerrado el frío y por muchísimo tiempo, van a ver. Qué triste porque todos andamos corriendo y pues son cositas que pasan, ¿no? Pero... Pues qué triste, chicos. Acá también, miren. Es que estuvo feo esto. ¡Guau! Es el Freeway 10 en Alabama. ¡Guau!